¡Ey! ¡Fara! 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 ¡Fara, que llevo el móvil en la cochila, tío! ¡Baja! ¡Fara! 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 No bajáis, pero no bajáis ¡Fara! ¡Fara la abierta, la arroba! ¡Fara la pavilla! ¡Fara la pavilla! ¡Fara la pavilla! ¡Fara la piedra! Aquí van a caer el porcentro, es que me paga Define la remarcha Bueno, la idea ahora es que el filtro se va a llenar, no? Aguanta ahí Es el filtro se va a llenar Que tal hora, quítor